Hoy voy a agarrar un programa en el cual este muchachito, Alan López, no le robamos el tema, porque no se lo robamos, que no sea chismoso, se lo escuché y dije, ¿qué hace esa hermosura en manos de este niño? Porque es un niño para mí. Pero le voy a mandar este tema para los niños callejeros de Yolotepec, Irán. Para Miguel Martínez, Raimundo Lugo, El Saz, Eleazar Lira, Jorge Méndez, El Guasón y Antonio. Agustín Rojas y la familia Hernández. Un saludo para Jelipillo. Para Meme, Es Amor. Un saludo con gusto para Quique, Chucho González y Edgar Martínez. Los primos matamoros. Esta cumbia la agarré y sí, efectivamente, se la robé a mi niño, que de niño no tiene ni madres. Pero voy a agarrar con todo el entusiasmo, imaginándome que venían los carnavales, imaginándome que en febrero este peregrito iba a hacer lo que quería con esta cumbia. Pero bueno, uno decide, Dios dispone, ¿verdad? Esta cumbia se la dejo para la gente conocedora, para Joel Juárez, Gabriel Paredes. Y con todo gusto se la dedico a la seda de Puebla. Un lindo y hermoso lugar que tanto, tanto quiero. Y algún día, por medio de una entrevista, les platicaremos por qué es que amo Puebla también. Puebla linda y hermosa. Raúl López. La cumbia, la cumbia va a empezar. La canción de Cepullo. Vamos a darles el brillón de sabor a los carnavales. Dale bonito Raúl López, honorábico. Pero bonito. La cumbia, la cumbia va a empezar. La gente del Face, vea la belleza. Toca bonito Raúl López, díselo. ¡Wiii! ¡Da de nuevo! ¡Que venga ese ritmo! ¡Música! ¡Música! ¡Dale bonito Raúl López! ¡Música! 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 En los carnavales, cuando vayas a una verbena, le pides a un copero, que se clave esta canción. ¡Música! 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 Que se sabe esta canción Sacan la pareja Le dicen cosas bonitas Y te la llevas pa'l rinco Te la llevas pa'l rinco Te la llevas pa'l rinco Despacito Te la llevas pa'l rinco Apretadito Te la llevas pa'l rinco 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 Y ahora que sigue Y ahora que sigue Y ahora que hago Que Ville, Ville Que Ville, Ville Que Ville, Ville Bajito de la 16 Te brillan, le brillan Te brillan, le brillan Te brillan, le brillan Veras Te brillan, le brillan Te brillan, le brillan Te brillan, le brillan behavior Hablando Poril, poril, poril la música es grabada En los carnavales, cuando vayas a una verbena Arturo Javindo Pérez, Gabriel Rivera Rodríguez Y se peyó de los vayos, húmate el peyó En los carnavales, cuando vayas a una verbena En los carnavales, en los carnavales Cuando vayas a una verbena En los carnavales, en los carnavales En los carnavales, cuando vayas a una verbena Saca a la pareja, le dice cosas bonitas Y se la lleva pa'l rico Se la lleva pa'l rico Se la lleva pa'l rico Apertaíto, se la lleva pa'l rico 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 Para Wendy Quinn, la reina del rock and roll, Arturo Fragoso, Margarita Espinosa, Manuel Calavera, que brilla, que brilla, que brilla, que brilla, que brilla, brilla, rinda la música... Gracias por ver el video.